¡Tarala! ¡Tarala! ¡Gracias! 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 Laxia, Rajini Ami Laxia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¿Che illustrations ¿¡Mamá! ¡Mamá! 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 Ahora, voy a vivir conmigo, ¿verdad? Baba, ¿verdad? ¿Mamá? ¡Mamá! 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 ¡Baba! ¿Por é bocas del hijado? ¡Esta es mi abuela! ¡Cresi! Pero en ese momento yo me quedé en la relación con los chicas de esta familia ¡Esta es el otro día! ¡Puede que no le diera a la relación! ¡Esta es mi abuela! ¡No ha llegado! ¡Esta es mi abuela! ¡Esta es la segunda vez! ¡Cresi! ¡Cresi! ¡Esta es mi abuela! Sonido como esta, ¡haz! ¿sí? ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. You're lightning. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. أبوك تركني خلاص محتف أمل نرجع لبعض. No, no, mamá 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 Y después de este día, ¿habí de ti algo? Vamos a ser una familia con vosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy está pasando un día. ¿Dónde está mi familia? ¿Ente se siente cuando yo viajo conmigo? De mirándome. ¿Cuál fue lo que me ha presentado? ¡No se tiene a ser quien habló de nosotros! ¿Dónde está mi familia? ¿Más todo lo que hiciste, mi esposa? ¿Ahora sento lapción? ¿Aương todo lo que está pasando sin embargo? ¿Cómo empezaste a entender que me estuviste bien en la faz parte? ¿Cómo te sabe todo lo ha pasado conmigo? ¿Qué es lo que hiciste? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? LASM MENHALLA BLECHE IAMIL SHIH SOARA LA ANNA SIENT ACHERNA WAITA MAKA RACHNURA NERJAH NERTEHIM A AILIETA NA MEDIDA BAS, ENSKAIR LASM NISLEA LASM NISLEA LAHAD ALMODOVAL MABABADNA MASHI LASMODOVAL BLECHE IAMIL SHIH SOARA AQUID ENTIMAYE DÁIMA LATILI MA RAH ATCORRF AYETA CORRF APPLES MAFAKER BINETAĬJU BETER MENIH AU AATI EADARCHE AY FURCLE LEYESTAGLE MASHI DIRBALEK ALA HALA DIRBALEK ALA ¿Qué es lo que se trata de hacer conmigo? No quiero hablar conmigo. ¿Qué te ocurre, Soura? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? No quiero hablar conmigo. No puedo hablar conmigo. Si quieres hablar conmigo. El tema es muy importante. Hay que escuchar. Soura, yo me he contado a hablar conmigo. No, no. Solo me he contado. Quiero hablar conmigo. No quiero hablar conmigo. Si no me he contado a hablar conmigo. ¿Puedes decirle más allá de ti, Cragéine? ¿Puedes decirle sobre lo que está pasando? ¿Puedes acercarte? No, no. Pero esta es la última vez que te verás. ¡Gracias! 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 No te vayas con ti, porque te vayas de la familia. Ahora, la palabra con ti se va a decirle. ¿No es la palabra? Por lo menos, en todas las cosas que se han hecho con nosotros, me dejé de conocer. ¿Tienes que te encuentres un respuesta para todo lo que hiciste y hablaste? ¡Suscríbete al canal! 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 porque ahora todo lo que pasó es ¿Puedes saber si eres un problema? Estás no te escuchas ni te escuchas ni te escuchas ni te escuchas Este es un tema Siempre te asustan a las personas para que te ayuden y ayuden ¿Por qué te ayudas? ¿Por qué te ayudas? Es verdad ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Ay, Haras! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡No! ¡Sohara! ¡Sabsorabilidad! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no, no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste aquí? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Puedes ir a mí? ¿Sanzcar? ¿Qué es la jeroja? ¿Qué es la jeroja? ¿Qué es la jeroja? ¿Cómo se ha hecho esto? No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!